Para evitar el contagio del COVID-19 está prohibido la asistencia de bañistas y visitantes a las zonas de playa. Sin embargo, en lo que va de la emergencia sanitaria en la ciudad se han impuesto 166 comparendos a los ciudadanos que no han acatado con las medidas establecidas en el decreto 457 del 2020, expedido por el Ministerio del Interior y el decreto 127 de la Alcaldía Distrital. Hemos hecho más de 144 operativos en las diferentes playas. Estoy hablando de la playa que está alrededor del aeropuerto, Bello Horizonte, Puerto Salguero, Mi Ranchito, El Rodadero. En estos diferentes lugares que ya están establecidos como playas y que se han definido, permanentemente hay personas que desconocen cada una de las normas establecidas. Según el Secretario de Gobierno, la realización de las prácticas deportivas y de recreación son las actividades en las que más infringen los amarillos en las zonas de playa. Hay personas que se vienen de manera casi que clandestina a hacer actividades de buceo, también actividades de utilización de las lanchas, terceros también quieren estar haciendo actividades al interior de las playas y eso nos ha llevado a la necesidad de desarrollar todos estos operativos pendientes, hacer cumplir las normas que están establecidas en materia de la emergencia sanitaria y humanitaria. El jefe de la cartera de gobierno recordó que aquellas personas que deseen realizar actividades físicas al aire libre solo podrán hacerlo de 6 a 7 de la mañana en el día de su pico y cédula, y en un radio no mayor a un kilómetro de su lugar de residencia.